Bueno, un sabor agridulce, se te dio la posibilidad de marcar en un clásico a cancha llena en el estadio del rival, pero sobre el final lamentablemente les terminan amargando la fiesta. ¿Cómo viste el partido? Sí, la verdad es que terminamos con el mismo punto y esto es lo más lindo que... Estamos de Chava y siempre nos acompaña a todos acá, así que por suerte es una manera muy linda que pudimos terminar y espero que se pueda seguir repitiendo. ¿Te quedás a jugar Copa Neuquén? Sí. Bueno, y quedan muy poquitos días para prepararse, creo que dos semanas. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué hay que mejorar para encarar de mejor manera el próximo torneo? No, la verdad es que tenemos ahora un último fecho, se nos están dando los resultados, estamos planteando un punto de mejor bastante divino, así que por suerte con este planteo y con este planteo vamos ya muy lejos. Gracias. Gracias a ti.